Música Ojo que me toca Contra mi hombre Palo Albert Un Norska Narger, vamos a jugar Me puede traer millones de jabalinas Decir que voy a jugar Contra mi hombre Palo Que es mi compañero de clan y un gran amigo Yo creo que Cugaz se lo puede esperar Cugaz, los pieles lobo le pueden hacer Picadillo, así que vamos a intentar llevar Otra estrategia diferente Esto es con antigrande Puede que se hagan Esto que tenía Regeneración y la bendición de los Lord de las Moscas Básicamente tiene Una pasiva que mete Resistencia a los daños del 15% Solo tiene un uso Con el veneno El daño mágico Hostia, ahora que lo pienso Estos pueden hacer un counter brutal A las unidades de De pieles lobo de Norska Porque al tener daño mágico Los pieles lobos Tienen resistencia física Con lo cual Es daño directo que les entra Voy a llevar esta de renombre Solo por llevarla Aunque no me parece muy buena La habilidad que tiene Tiene más liderazgo Más daño Ah vale, solo tiene daño mágico La de renombre Vamos a llevarla de renombre Vamos a acompañarlo El típico combo de hechicero Con saber de nargue La abundancia carnosa Corona Esto montadito en caballo Y vamos a llevarlo Con doble paladín Aquí Y me dejo muchísimo Dinero En... Solo puedo llevar un héroe No sé por qué Voy a llevar a Katrick Este tiene anti-infantería No sé si llevar al paladín O a Katrick O un cultista Para debufar El cultista tiene regeneración Vamos a llevarlo a caballo El cultista Para acompañar a estos jinetes Con esto Y con esto 3.600 de daño Vamos a llevar Un poco de nurletes En primera línea Para pegarnos con bárbaros Y con eso 1.900 Puedo quitarme una de nurletes Y meterme un par de guerreros Del caos 8.50 8.50 Y la de renombre De nurletes Y la frontline Es un poco me Pero bueno Lo único que me asusta Es el proyectil Que estoy pensando Que lo mismo Si que necesitaba Algo más de números O incluso Quitarme Este señor Porque el proyectil La verdad es que Si que me asusta Bastante Voy a quitarme Este señor Y esta de renombre Voy a llevar 3 Y puedo llevar Perretes 2 y 3 Para acompañar A estas Una de cada Para ir pillando Cosas Esta Por 8.50 Me puedo meter Otra más De guerreros Del caos Y llevo 4 de nurletes 3 de guerreros Del caos Así me gusta más Sin el paladín Lo único que el hechicero Voy a tener que protegerlo Mucho El hechicero Lo llevo en bestia Esta Que pega bastante Con la bestia Esta ya le entra Perforación de coraza Y tal Vamos a llevarlo así Me gusta bastante La build De hecho Vamos al lío Pues vamos a ver 1100 tropas Contra 8.70 Yo creo que también Me trae proyectil Me trae cositas Chungas Vamos a llevar Los nurletes Por toda esta zona Una Dos Tres Y cuatro Vamos a llevar Este señor Por aquí Este señor Por aquí Y este señor Por aquí Esto a efectos Es básicamente Voy a hacer tres grupos Estos en el dos Estos en el tres Y estos en el cuatro A efectos Es como un piel Lo único que no tiene furia asesina Son como piel el lobo Con más armadura Más velocidad Y no sé si pegarán más o menos Vamos a llevar a este hechicerito Por esta zona Con este grupo Vamos a llevarlo esto En el grupo tres Y esto en el grupo Cuatro Ya le he dicho Le voy a decir a Palo que estoy Vamos a llevar los perretes con veneno Por toda esta zona Y esta de caballería Vamos a meterla Aquí en el bosque Le voy a decir A mi compañero de clan Palo que estoy Y vamos al lío Pues vamos al lío A ver que me traes Por aquí Me traes caballería de proyectil Caballería de proyectil Vamos a mover este combete Por toda esta zona Y en cuanto pueda pillar una Vamos a ir directamente A pillarla Vamos a esperar Que se acerque más al bosque Aunque él creo que me está viendo Vamos a empezar a mover Que el quiteo No me lo quiero comer todo Vamos a mover todo el proyectil De momento por toda esta zona Vamos con todo Yo creo con todo este combo Hacia aquí Los perretes A ver si llegan los perretes Esto que son Pieles lobo de renombre Vamos a ir a por los pieles lobo de renombre Directamente a cazarlos Y con esto Vamos a apoyar Por esta zona Vale Acabo de pillarle Vamos aquí a cazar Los pieles lobo Y esta directamente Vamos a hacer una carga aquí Y vamos a meter ahora En cuanto pueda Una regeneración Vamos a ir avanzando Por toda esta zona Esta nos acabamos de hacer el quiteo Aquí acabamos de pillarle esto Vamos a pillarle ahora también esto Que con el veneno Le podemos reventar fácilmente Y con los lobetes Vamos a perseguir aquí Aquí vamos a seguir persiguiendo Por toda esta zona Aquí vamos a meter Estas dos Esta de perretes Vamos a ir a por estos Con esto vamos a ir a por esto Esta de perretes Quiero que que hacen aquí Quito lo que puedan Está moviendo a Throg Cuidadito Ahora tampoco nos vamos a calentar Si mete a Throg Por aquí A ver si pilláramos a esta unidad Ahora Está metiendo a Throg Y a los Fimir Los pieles lobo Están tragando de cojones No quiero Vale Vámonos hacia atrás Que acaba de meter El hechizo El hechizo Vámonos hacia atrás Que tampoco tenemos prisa Los pieles lobo Encima sacan de ir Le hemos jodido Todo el ejército Vamos a cargar Vamos a cargar Vamos a movernos Hacia aquí Vamos a movernos Hacia aquí Con todo Y aquí de momento Lo hemos hecho De puta madre Porque nos hemos quitado Lo más importante El ejército Que es el quiteo Y esa de piel El lobo de renombre También le hemos hecho Bastante daño Nosotros tenemos regeneración Vamos a movernos Ahora Inteligentemente De momento Además He hecho que gaste Magia Nosotros todavía Tenemos toda la magia Tenemos por aquí El combito Vamos a ir ahora Por esta zona Ahí todavía queda quiteo Tenemos que intentar Pillarle el quiteo Vamos a intentar ganar Este flanco Chicos Con estos señores Vamos por toda esta zona Por aquí Con estos señores Vamos a por las alabardas Vamos a intentar Ir a por las alabardas Esto que son Bárbaros normales Los bárbaros normales Yo creo que me los debería Poder hacer Esta de caballería La tenemos Tiene muchísimo Proyectil ahí Vamos directamente A por estos señores Vamos a intentar Terminar con este flanco Y ya De ese flanco Luego barremos Hacia arriba Vamos a intentar Movernos por aquí Vale Ahora Tenemos que ir A por todo este flanco Y a por las jabalinas Vamos a entrar Por aquí Por detrás Vamos a meter aquí A estos señores Vamos por aquí Para rodear a esa de trolls Que no quiero pegarme Con esa de trolls Y los perretes Creo que los voy a dejar Aparte Vamos a perseguir Con los perretes A esta Con esta de perretes Vamos a perseguir A esta Y con esta de perretes A esta Y con esto Vamos a cargar Por esta zona Con esto Con esto Con esto Y con esto Vámonos Hacia adelante Aquí de momento Los paladines Los guerreros Del cao Bastante bien Y vámonos Hay que ir A por las jabalinas Que tienen Muchísimas jabalinas Todavía Los Estamos tanqueando Bastante bien Esta de perretes Quiero que vaya aquí Esta de perretes Quiero que vaya aquí Y vamos Con toda mi movilidad Esta de perretes Ahí Esta de perretes Aquí Y vamos por aquí Esta de guerreros Del caos Que siga de momento Pegándose por esta zona Y vamos a ir A por las jabalinas Directamente Vamos por aquí A por las jabalinas Con todo esto Vamos a por las jabalinas Esta de guerreros Del caos Lo está haciendo Bastante bien De hecho Creo que Lo voy a curar Voy a tirarme esto Para que me Peguen más lento Voy a meter Una curación A esta de guerreros Del caos Por ejemplo Para que tanqueen más Y aquí Acabo de llegar Donde quiero Que es a todas Estas unidades Grandes Necesitamos llegar Como sea A estas jabalinas También A estas jabalinas Hay que pillarlas Vamos a intentar Pillar a estas jabalinas Estos perretes Se están haciendo Todo esto Y a ver Hay que avanzar Hay que avanzar A por las jabalinas Que si no Me van a hacer Un puto hijo Esta de guerreros Del caos Sakura entera Dios Vamos a ir con el hechicero También por esta zona Que puto desastre De batalla Dios Se han invertido Las tornas Y aquí estamos Queda todavía No se si son paladines Son trolls Vale Vamos a ir ahora Por esto Por aquí de momento Con esta Vamos a por esta De jabalinas A por esta Otra de jabalinas Aquí de momento Con el hechicero Y los nurgletes Bastante bien Vamos a ir A por esta De barbaros De momento Por aquí Esa de piel El lobo Yo creo que ya La sacamos del combate Vamos a sacar Esta de piel El lobo Aquí cuidadito Que me está metiendo Daño por fuego Y el daño por fuego A mis unidades Con regeneración Me puede hacer Un puto hijo Así que despacito Ahora vamos a ir A por los troll Vamos a por esta De escaramuza Vamos a cerrar Esta de piel El lobo De momento Por aquí Esa de jabalinas Me puede molestar Bastante Voy a enviar No se donde tengo Los perretes Hostia tu Los perretes Vamos a por esta unidad Vamos a ir con una A por esta Y con otra Directamente Vamos a ir A por Esa de jabalinas Que me está molestando Bastante Tenemos que salir De aquí Esto de momento Por aquí Vamos bastante bien Vamos a por las jabalinas Nurgletes Contra esta unidad Nurgletes Contra esta unidad Esto que son Bárbaros normales Esta de perretes Necesito rodear Esta de guerreros Del caos Lo está haciendo Bastante bien Tengo mi caballería Esta Tope chunga Aquí Que está yendo A por Throg Pero vamos a ir A por los troll Directamente Con el daño Antigrande Vamos a por los troll Con el daño Antigrande Y necesito llegar Como sea Con los perretes Esta de Esta de perretes Necesito que llegue Ya aquí Que esta me está Haciendo un hijo Esta de jabalinas Vamos a ir Directamente A por las jabalinas Vamos a ir A por las jabalinas Que me está Haciendo un hijo Este Y por aquí A ver los perretes A ver si llegamos Si consigo quitarme ese Yo creo que gano Buah Al final Aquí he llegado Y le estoy Jodiendo vivo Me mete Ese hechizo de vórtice Que me está haciendo picadillo Pero bueno Si me quito las jabalinas Pues ni tan mal Vamos a meter Por aquí De momento Al hechicero Para intentar quitarnos Al hechicero Esta de nurcletes Por esta zona Vamos a ir A por las jabalinas Con los perretes Este daño antigrande Aquí Me hace falta Esto Vamos a meter curaciones Vamos a intentar Ir con los guerreros Del caos Por esta zona Vamos a tirar También curación Mejorada por toda esta zona Para curar a todas mis unidades Los trolls se van El hechicero Yo creo que también ya Terminamos con él Esto que es Jabalinas Todavía quedan Muchísimas jabalinas Vamos a ir a por estas jabalinas Pinta feo esto Vamos a intentar quitarnos A Throg Con esta de perretes Vamos a ir A por la caballería De proyectil Me ha salido bien El meterme perretes Contra la caballería De proyectil Porque si no Me hubiera Jodido más aún Necesito una de antigrande Por aquí Para ayudar a mi hechicero Vamos a ir a ayudar Al hechicero Con esta de antigrande Throg directamente Se va a ir por velocidad Ahí Joder Es que le he jugado muy bien Aquí en el flanco izquierdo Quitándome esas unidades ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿Qué unidad tengo aquí? Una de perrete Vamos con esa de perretes Esta de momento Ya me he quitado esa jabalina Vamos directamente Yo creo que a apoyar por esta zona Y vamos a meter ahora En cuanto podamos Una curación Una curación Estos han tocado Límite regenerador Vamos a ir directamente A por los troll Y en 11 segundos Puedo meterme una curación Una curita Esto lo vamos a dejar El antigrande Contra el antigrande Vamos a llevar a los guerreros Esta de renombre Y GG chicos GG palo tío Partida muy guapa La verdad Vamos a ver los daños Y esas cositas Me gusta la build Que he sacado 900 de daño 1500 1500 Y 2000 Hostia chaval 600 1100 Y 400 Muy duros También los guerreros del caos Los nurgletes Pues bueno Haciendo el nurglete Y los perros 900 400 Joder Buen daño Para los perretes 1000 de daño Para Throg 1100 Para el Fimir También supe retirarme A tiempo Si os fijáis Cuando me iba a meter Todo Todo el antigrande Conseguí retirar La caballería Sin no tragarme Todo el daño Y yo ya la había Deleteado Lo que me importaba Los bárbaros 300 8 3 3 Muy buena La de renombre De bárbaros Del cuerno de hielo 400 de hielo 1200 Y 1100 Hostia chaval Ha manejado muy bien Los trolls de hielo 200 300 600 300 600 Si 200 Pues GG chicos Si os ha molado Os invito a suscribir Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!